Esa tierra nunca cura, es el alma de María Chile, un gallo de mi cantar. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos, a ver lo que puedo hallar. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos. Hoy camino a las piernas, a la feria de San Marcos. Por eso no hay pantalones Por eso no hay pantalones Por eso no hay pantalones Por eso no hay pantalones